¡Suscríbete al canal! Señores, en este momento nos encontramos en las oficinas de Sánchez & Cruz Immigration Services Experts, la oficina más completa en asuntos migratorios, la oficina donde está Isauro Sánchez y Roberto Cruz. Recuerden que tenemos también nuestra matriz allá en la ciudad de Nueva York, donde se encuentra Roberto Cruz, que pueden seguir a Roberto Cruz en todas sus redes como Roberto Cruz Oficial. El número de esta oficina para hacer su cita de manera personal y venir a una consulta personal es el 809-472-5555. Ahora, si usted quiere hacerlo vía videollamada por WhatsApp y así ahorra tiempo y dinero, me puede llamar al número de WhatsApp 829-205-8153. Señores, miren, yo estoy súper, súper feliz porque en este momento me encuentro acá con el señor Manuel, el padre de un compañero de trabajo, de un compañero de estudios mío de antaño. Hicimos el bachillerato y todo eso junto. Se llama Johnny Blanchard, el hijo, que es como si fuera mi hermano. Casualmente, el día de hoy tenemos acá al señor Manuel, quien viene a darnos su testimonio. Un testimonio simple. No es de mucho hablar, un testimonio simple. ¿Cuántos años de visa, mi don, usted acaba de recibir en este momento? Diez. Diez años de visa. Pero, ¿en esa familia yo solo le he trabajado a usted o hay alguna otra persona que también ha sido visado dentro de su familia? María Villar. María Villar. María Villar. ¿Y usted qué son? Hermanos. Hermanos. Pues entonces yo creo que es necesario mostrar la foto de María Villar. Miren la foto de María Villar ahí. Mírenla ahí. Hace poco ella obtuvo diez años de visa. Y tenemos aquí al señor Manuel, su hermano, también, quien acaba de recibir diez años de visa hacia los Estados Unidos. Y dentro de poco, lo vamos a tener desde allá, desde los Estados Unidos, con una foto, un videíto. Señores, mírenme aquí. Gracias a Dios y a la ayuda de Isauro y también de Roberto Cruz, porque somos Sánchez y Cruz. Dígale, por favor, don Manuel, a la gente que me sigan en mis plataformas que se llaman Isauro Usavisa, por favor. Vamos a ver. ¿Qué le sigan? Dígalo ahí. Sigan esta plataforma de Isauro Usavisa. Usavisa para que la visa salga rápido. Excelente, porque usted sabe hace cuántos días nosotros comenzamos el proceso suyo. ¿Tiene idea? No tengo idea, pero es un tiempo corto. Yo se lo voy a decir. Se lo voy a decir aquí. Señores, el señor Manuel acaba de obtener diez años de visa, pero a él le dieron esos diez años de visa de manera automática, porque él tiene ochenta años. Aunque ustedes lo vean así, un jovencito, ese caballero que está ahí ya tiene ochenta años. Y cuando usted tiene ochenta años, sin importar que usted tenga familia en Estados Unidos o no, a usted le dan diez años de visa de manera automática. Si usted nunca ha delinquido y nunca ha tenido problemas migratorios, y como él está completamente limpio en su hoja de vida, gracias a Dios, acaba de obtener sus diez años de visa hacia los Estados Unidos. Que Dios les bendiga a todos. Buen viaje, don Manuel. Bye, bye. Gracias.